Ya, bienvenidos chicos y chicas a la clase de hoy día, donde como les había mencionado anteriormente vamos a hablar de los mismos fenómenos ondulatorios, pero nos vamos a enfocar en lo que es la luz. Es decir, vamos a volver a hablar un poquito de lo que es la reflexión, vamos a volver a hablar un poquito de lo que es la refracción, la difracción, y ahí vamos a añadir otros conceptos que son como la interferencia, además de que vamos a hablar de lo que es el espectro electromagnético, que yo les dije que iba a hablar de ello, ¿ya? Para que entiendan un poquito mejor a qué me refiero cuando hablo de onda electromagnética, porque uno sí podría pensar que es solamente la luz, pero en realidad no solamente es la luz, sino que son otras cosas también. Vamos a ver, entonces, el objetivo de hoy va a ser describirlo basándose en el modelo ondulatorio de la luz, fenómenos ópticos como la difracción de la interferencia, entre otros, en el contexto del experimento de Young, ¿ya? Que ese es el experimento donde, tal como les había mencionado, es aquel experimento que demostró que la luz no son las partículas, sino que también actúa como onda, y también vamos a explicar lo que es la formación de colores de la luz por síntesis aditiva, y vamos a explicar también lo que es el espectro electromagnético, que ese motivo va a explicarlo ahí, discúlpenme. Pero bueno, entonces primero que todo hay que entender bien qué es una onda electromagnética, que aquí lo voy a leer literalmente, dice aquí, son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse, y su dirección de oscilación es transversal, ¿ya? Acuérdense que teníamos las ondas mecánicas, que son aquellas que necesitan de un medio, como por ejemplo las olas del mar, está el medio que sería el agua del mar, como también podría ser cualquier tipo de onda, como cuando vivieron celular, por ejemplo, necesitan el celular para propagarse, como también, vamos a ver si es que lo tengo por aquí, aquí tengo una onda en un resorte, ¿se dan cuenta aquí? Se está ahí trasladando, y ahí el medio sería el resorte. Pero el tema aquí es que las ondas electromagnéticas no necesitan de ese medio, simplemente se pueden transferir en el vacío, que esas son todas las ondas electromagnéticas que transfiere el sol, por ejemplo, que eso puede decirse como la luz, que emite el sol, como también el calor que emite esto, como otros rayos también, que eso está relacionado con lo que es el espectro electromagnético. ¿De dónde vienen estas ondas? Tal como dice aquí, estas ondas provienen de la expulsión de energía de los electrones, donde ahí se incluye lo que es la luz visible, las ondas de radio, la televisión, la telefonía, etcétera, etcétera. Ahí les voy a explicar, obviamente no es necesario que lo tengan totalmente claro, pero el tema está que cuando uno tiene un átomo, estas pequeñas pelotitas que componen la materia, está una de esas partículas subatómicas, perdón por el enredo, resulta que siempre va cambiando de nivel. Por ejemplo, aquí tengo mi puño que es el átomo y alrededor siempre hay un electrón. Esos van cambiando de nivel, es decir, van rodeándolo más alejado del núcleo o más cerca, dependiendo de su cantidad de energía. El tema es que si está en un nivel alto y baja, es decir, se acerca al núcleo, resulta que libera energía. ¿Y de qué manera la libera? La libera en forma de ondas electromagnéticas, que son tal como dice el nombre, electromagnéticos, son ondas que se componen de un campo eléctrico y de un campo magnético, más que nada, que eso está relacionado con lo que son las cargas, con lo que son los imanes, por ejemplo, pero en sí son conceptos que no se profundizan en este curso, sino que se profundizan ya en cursos mayores. Pero por ahora solamente hay que indicar qué son las ondas electromagnéticas. Ahora, tal como dice aquí, las ondas electromagnéticas tienen distintas clasificaciones y estos dependen de la longitud de onda. Estas clasificaciones se determinan a través del espectro electromagnético que profundizaremos a continuación. Pero primero hay que recordar bien que es una longitud de onda. Para eso usamos lo que es la simulación aquí, que resulta que aquí uno simula lo que es una onda en una cuerda, por ejemplo. Y resulta que aquí yo puedo cambiar la frecuencia. Si lo pongo aquí, una frecuencia de 0.25 va lentito, oscila lentito. A medida que aumenta la frecuencia va a ir oscilando con mayor frecuencia, es decir, va a ir más rápido, por ejemplo. Entonces, a medida que lo vaya aumentando es cada vez más rápido. Pero si se dan cuenta aquí, como que las ondas se van achicando, como que se van acercando entre sí. Eso es lo que es la longitud de onda. Si, por ejemplo, pongo aquí una regla, y lo pongo aquí en slow motion, resulta que la distancia entre el principio y el fin de un ciclo, es decir, un monte y un valle, aquí, por ejemplo, tengo de unos 2 centímetros aproximadamente. Pero si yo voy disminuyendo la frecuencia, resulta que la longitud de onda, vamos a ver si es que lo pongo aquí en 1.5, por ejemplo, resulta que la longitud de onda aquí creció. Antes era de 2 centímetros, donde teníamos un monte y un valle, pero ahora solo tenemos un monte que mide 2 centímetros. Y después el valle mide otros 2 centímetros más, que finalmente la longitud de onda sería de 4 centímetros. Eso es lo que es la longitud de onda. ¿Qué tan largo es el ciclo? ¿Cuánta es la distancia entre el principio y el fin del ciclo? Y si se dan cuenta, ahí está la relación entre la frecuencia y la longitud de onda. Mientras menor sea su... Voy a iniciar con acción inestable. Voy a esperar un poquito que salga eso. Mientras mayor sea su frecuencia, mayor sea su frecuencia, resulta que la longitud de onda es más pequeña. Pero mientras menor sea su frecuencia, la longitud de onda va a ser totalmente lo contrario y va a crecer. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ahí? Creció. Eso es como la relación que siempre hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que... Podemos ver lo que es el espectro electromagnético, donde las ondas electromagnéticas van a tener una clasificación distinta dependiendo de la frecuencia que tengan y dependiendo de la longitud de onda que tengan. ¿Ya? Eso es como lo más importante aquí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, resulta que... Vamos a ver. Está la luz visible. Que es este pequeño pedacito de aquí. Que resulta que esos tienen una cierta longitud de onda que va entre los... Los... El 10 elevado a la menos 6. Que es súper chiquitito. Una millonésima parte de metro. ¿Ya? A las 10 elevado a la menos 7, que es... Una millonésima parte de metro menos. Todavía. Que eso es el tamaño de la longitud de onda de la luz visible. Es decir, las ondas electromagnéticas que tengan esa longitud de onda. Ese tamaño de... Entre... Esa longitud entre el principio y el fin del ciclo. Que se compara al de una bacteria y al de un virus. Y el tamaño está siendo súper chiquitito. Cuando tienen ese tamaño de longitud de onda, resulta que es luz visible. Un poquito menos, o un poquito más de longitud de onda, resulta que ya es una onda electromagnética que nosotros no podemos percibir. Es decir, uno podría llegar a decir, ah, entonces no percibimos un montón de colores. Sí, entre comillas. Nosotros no percibimos esos colores, finalmente. Solo podemos percibir esta cantidad de colores. Hay animales que pueden percibir más de este espectro como otros pueden percibir menos de este espectro. Ahora, ¿qué es lo que hay que considerar acá? Si se dan cuenta, aquí tenemos, en este lado que es el izquierdo, son las ondas que tienen una menor frecuencia. Que podría decirse lo que es el infrarrojo y las ondas de radio. Mientras que en el otro lado son aquellas ondas que tienen una mayor frecuencia. Ahí estamos hablando de los rayos ultravioleta, de los rayos X, y ahora los más dañinos son los rayos gamma. Tienen una frecuencia gigantesca. O sea, una frecuencia sigue... Aguérnense que frecuencia se refiere a cuánto vas oleando. Súper, súper, súper rápido. Mientras que los que tienen menor frecuencia son los que van tranquilitos, ya despacito. Entonces, aquí, por ejemplo, las ondas de radio, que tienen una frecuencia pequeña, significa que van a tener una longitud de onda gigante, ya que se compara al de una cancha de fútbol. Esas son las ondas de radio. Entonces, como tienen una longitud de onda gigante, estas ondas de radio pueden viajar muy, muy lejos. Ya estamos hablando de astas del espacio. Mientras que las que son los rayos gamma, por ejemplo, esto tiene una longitud de onda muy pequeñita, que son finalmente los... el tamaño de un átomo, prácticamente. Es una cosa muy, muy diminuta de longitud de onda, pero tiene una frecuencia inmensa. Y eso puede significar ciertas cosas, que es lo que vamos a profundizar acá. Entonces, aquí, más que nada, lo que muestra esto es cómo, en qué compara la longitud de onda con algo que podamos, que podamos, o que conozcamos cotidianamente. Como es, por ejemplo, lo que es la luz visible, el tamaño de la longitud de onda, la luz visible, se compara entre la bacteria y el virus, cuando estamos hablando de los infrarrojos, ya es algo más grande, que es la célula. Y cuando estamos hablando de las ondas de radio, ya estamos hablando de longitudes de onda que son inmensas al tamaño de una cancha de fútbol. Pero en el caso de los ultravioletas, por ejemplo, ya estamos hablando de las cosas más pequeñas, que son como, por ejemplo, la proteína, la molécula de agua, que es algo que ni siquiera podemos percibir, y el átomo, que es algo totalmente diminuto. Entonces, vamos a ir profundizando, qué tipo de uso se le puede dar a cada uno, y qué beneficios, o qué beneficios podrían ocorgar. Entonces, aquí vamos a hablar de lo que es el espectro electromagnético. Dice, tal como ya hemos dicho, los electrones emiten energía en forma de onda electromagnética, tal como los rayos X, los rayos ultravioleta, la luz visible, los rayos infrarrojos, los microondas, o las ondas de radio y televisión, una gran cantidad de gamma, o sea, como decirlo, de una gran variedad de rayos, en realidad. Todas ellas están clasificadas y ordenadas en forma decreciente según los valores de su frecuencia en el espectro electromagnético. Entonces, por ejemplo, aquí, los que tienen mayor frecuencia, habíamos dicho que eran los rayos gamma. En un extremo del espectro están las radiaciones de mayor frecuencia y más energéticas, pero de menor longitud de onda que se describen en la imagen. Las más peligrosas son los rayos X y los rayos gamma, que pueden provocar mutaciones genéticas perjudiciales. Déjenme explicarles ahí en ese sentido. Imagínense que estos son, estas ondas son muy, muy diminutas. Se comparan a, insisto, se comparan al tamaño de un átomo. Muy, muy diminutas. Pero tienen una frecuencia inmensa. Es decir, vibran mucho, 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 mucho. El tema está que como vibran tanto, tienen una gran, una gran cantidad de energía. Imagínenselo como un taladro. Mientras más vibre el taladro, mientras más gire, se podría decir, más perfora. En este caso, por eso los rayos X y los rayos gamma son los más peligrosos. Más el rayo gamma que todo. ¿De dónde salen los rayos gamma? De todo lo que son los compuestos radioactivos. Es que han visto Chernobyl y de repente que estábamos hablando de que había uranio y prácticamente las personas se acercaban un poquito y ya se podían morir de quemados. Prácticamente esos son los rayos gamma. Son rayos que tienen una frecuencia tan grande que al contacto con la piel la llega a quemar. Es como si estuviesen vibrando mucho en la piel y resulta que te empieza a quemar. Ahora también hay rayos que son un poquito más débiles que se le pueden dar más beneficios. Se podría decir que son los rayos X que son si es que uno está expuesto prolongadamente a ellos pueden ser dañinos pero si uno habla de un instante ahí quizás se le puede dar un cierto beneficio médico ya que son las ¿cómo se llama? Finalmente hacen fotos con rayos X ¿Radiografía? Las radiografías perfecto y decir ecografía pero nada que ver muchas gracias radiografías exactamente las radiografías que se utilizan rayos X sobre él que si se dan cuenta la piel no se ve pero si se ven los huesos ¿por qué creen que es así? Pensando que es una luz ¿quién puede ¿qué me podría decir cómo funcionan los rayos X? Tomando conceptos como la reflexión ¿qué me podría decir? Quizás es tan potente que logra pasar la piel humana y pero no puede pasar los huesos entonces por eso puede detectar los huesos Exactamente tal como dijo su compañera resulta que los rayos X tienen un gran poder de perforación y llega a perforar la piel pero no llega a perforar el hueso entonces cuando impacta con el hueso este se refleja y ahí lo captan con la cámara se podría decir que emite rayos X captan esos rayos X y se reflejan y ahí generan esa imagen donde finalmente la piel no se ve porque los rayos que los rayos que pasaron por la piel atravesó la piel pero no atravesó los huesos entonces captamos podemos captar lo que es la imagen de los huesos finalmente también es por eso que se ve tan raro porque cambia mucho la dirección y todo debido a que tiene que pasar de un medio a otro del aire a la piel y después reflejarse al agua o sea perdón reflejarse en el en el hueso en el hueso muy bien súper súper bien esos son lo que son los rayos gamma y los rayos X finalmente ya luego si es que nos vamos a un rayo a unas ondas electromagnéticas que tienen menor frecuencia todavía son los ultravioletas ya que esos al tener una una ¿cómo decirlo? una cantidad de energía más diminuta porque tiene menor frecuencia puede llegar a ser hasta saludable para nosotros para poder hacer síntesis de la vitamina D por ejemplo por eso cuando dicen tienes que tomar sol por el tema de la vitamina D es para que te lleguen todos los rayos ultravioletas y puedas poder sintetizar vitamina D ¿por qué específicamente los rayos ultravioletas? no tengo idea y ya había que preguntarle a algún médico o quizás a su profesor de biología pero yo no tengo idea por lo menos dígame Catalina se supone que nosotros recibimos rayos ultravioletas por el sol ¿verdad? sí exactamente y entonces ¿cómo del sol lo pueden pasar a esas máquinas en las que tú te metís y como que está ese rayo ultravioleta? no entendí ¿qué máquina? esa máquina no es de una máquina la que está ahí en la foto donde la gente se mete por cierto tiempo ¿ya? ¿en los rayos X tú? no en los rayos ultravioletas ah en estas máquinas para poder tostarse se podría decir para poder sí se podría decir ¿cómo hacen para que haya rayos ultravioleta? ya muy buena pregunta el si no te preocupes Carla muy buena pregunta lo que hacen en esos casos si no me equivoco si no me equivoco es lo siguiente tú ustedes por ejemplo se habrán dado cuenta que hay distintos tipos de ampolletas están los de neón y están los de tuxteno que son esos alambritos finalmente que uno los calienta y emite luz finalmente ambos funcionan de la misma manera se calienta el tuxteno en el caso de las ampolletas convencionales o se calienta el neón en el caso de aquellas que son de de harto ahorro por ejemplo entonces lo que pasa ahí es que le dan energía a los átomos de neón o de tuxteno para que puedan emitir ondas electromagnéticas en forma de luz ahora es el caso del neón y el caso del tuxteno como uno le emite una cierta cantidad de energía controlada van a simplemente emitir luz en forma en forma de luz visible se podría decir una pequeña frecuencia pero si tú le entregas una gran cantidad de energía a un elemento específico no sé si el neón específicamente no sé si el tuxteno sino que aquí en estas máquinas debe ser otro elemento cuando uno calienta ese elemento finalmente resulta que empieza a emitir ondas electromagnéticas y tú dependiendo de la cantidad de energía que le vayas entregando vas a ir vas a ir emitiendo ondas ultra o sea rayos ultravioleta ¿ya? que me imagino que si le aplicas aún más energía resulta que puedes llegar hasta emitir rayos X o hasta rayos gamma dependiendo del elemento que tengas más que nada entonces finalmente es el hecho de calentar harto un elemento para que empiece a emitir ondas electromagnéticas ahora si te quiere no sería esa máquina no daría específicamente ultravioleta o sea no sería lo mismo no tendría lo mismo que ir a ponerse al sol y ir a ponerse esa máquina o no no sería la luz del sol te entrega todo el espectro te entrega rayos gamma rayos X rayos rayos ultravioleta pero algunos se filtran en la atmósfera entonces no nos llega absolutamente todo pero sí no hay así como me habían preguntado una vez si es que por ejemplo si es que hay distintos tipos de electricidad aquí también me puedes estar preguntando si es que hay distintos tipos de rayos ultravioleta por ejemplo no se diferencian mucho solamente la fuente se diferencia pero en sí la onda es la misma dígame ¿qué tipo de rayo es cuando te quema el sol? es los ultravioleta específicamente porque los rayos X y los rayos gamma esos son los que se filtran en la atmósfera en la capa de ozono específicamente ya por eso es súper importante mantener esa capa de ozono porque si es que se llega a romper mucho resulta que ahí pasan los rayos gamma y los rayos X como quieren como quisieran entonces ahí ya llega a ser algo más peligroso profe uno que ahora últimamente hacen esos termómetros que te ponen cuando vaya y imaginemos al mall hay unos termómetros que te ponen dicen que antes lo ponían en la frente pero después dijeron que hacía mal para la cabeza ¿por qué? ¿hace mal? ya los termómetros eléctricos a través de sensores porque tendría que ser como algún rayo que te llegue como para hacer más la cabeza según dice lo que yo tengo entendido bueno yo lo que yo tengo entendido es que esos sensores captan los rayos que nosotros emitimos y dicen ah ya como que la máquina dice voy a captar la luz infrarroja de la cabeza de este señor y dependiendo de la cantidad de energía que tenga esa onda infrarroja puedo estimar la temperatura por eso no son tan precisas de repente obviamente depende de la máquina que pueden haber hasta de millones de pesos y otros de 30 mil ya que ahí se diferencia mucho pero si llega a si es que es verdad el hecho de que puede ser malo para la cabeza entonces eso significa que ese sensor no capta sino que emite un rayo que lo más probable es que debe ser algún infrarrojo ya porque eso está relacionado con el calor más allá de ultravioleta y todo porque si es que es ultravioleta es como que claro es dañino ya pero insisto dudo que sea dañino porque tendrías que emitir por lo menos un rayo gamma porque los rayos X o un nivel de ciertos rayos X porque estos son los únicos que podrían llegar a atravesar hueso es decir podrían llegar a atravesar el cráneo pero si estamos hablando de ondas de este otro aspecto de aspectos de rayos ultravioleta por ejemplo o infrarrojos no debería por qué hacerte mal pero bueno insisto puede ser que el sensor en ese caso que yo tengo entendido que capta solamente capta ondas infrarrojas que emitimos en el cuerpo o simplemente o en ese caso puede que esa pistolita se podría decir emite algún algún tipo de onda no sé cuál honestamente no tengo idea y podría llegar a atravesar el cráneo y por eso se puede decir así como ah te va a hacer mal la cabeza pero yo no tenía idea ¿no? en principio porque insisto tiene que ser rayo X o rayo gamma para que recién te pueda atravesar el cráneo y que tenga un aparato chiquitito así que valga como 30.000 que tenga esa capacidad es como difícil ya aquí estamos son aparatos que necesitan gran cantidad de energía para recién emitir rayos X y no dudo que una cosa chiquitita lo pueda hacer o sea eso no estaba diciendo la noticia por eso ya no lo hacen en la frente o te lo tomas en el cuello o en el brazo ya puede ser porque quizás quizás también puede ser el hecho de que la pistolita no tenga mucha ¿cómo decirlo? no regule muy bien la energía porque te pasas un poquito y ya empiezas a emitir otro tipo de onda así que puede ser por si salen las noticias aunque igual no sé ya no le creo muchas noticias no sé como que no sé ahí tendría que investigar ahí voy a información muy dudosa sí es que hasta las noticias últimamente sean como ¿cómo decirlo? han emitido noticias sin juicio alguno pasa mucho ya como el tema de las noticias de de universos paralelos que de repente lo tiraron nomás fue como la NASA dijo que era la mínima chiquitita posibilidad y ellos lo tiraron así como no si el universo paralelo pasa mucho ya porque finalmente buscan la reacción de la gente pero bueno continuemos si no nos vamos a alcanzar ya entonces en el otro extremo ya porque estábamos hablando de aquellos de aquellas ondas que tenían mayor cantidad de frecuencia en el otro extremo del espectro electromagnético están las ondas radioeléctricas o radiofrecuencias estas tienen frecuencias bajas ya es decir vibran lentito y son utilizadas por los distintos sistemas de comunicación inalámbrica ondas de radio y de microondas por ejemplo ahí aquí está por ejemplo lo que son los bluetooth lo que es el wifi ya que obviamente te dicen aquí como la radio y la tele y es como ya pero ¿quién mira tele quien escucha radio eso está relacionado harto con lo que es wifi con lo que es el bluetooth insisto con lo que es las señales telefónicas cuando uno llama de repente ya esas son las ondas las radiofrecuencias mira hasta te ponen una tele así de la corda ya vamos a ver en este extremo también se ubican los infrarrojos que son aquellos que percibimos como calor ya entonces si de repente se han dado cuenta cuando uno tiene una estufita donde finalmente lo que hacen es calentar un fierro hasta que se vuelve rojo y emite calor cuando uno percibe el calor son ondas electromagnéticas que llegan a las manos por ejemplo y estos tienen la energía a través de que su energía se manifiesta en forma de calor ya entonces esos son los infrarrojos ya nosotros también como tenemos temperatura todo lo que tenga todo lo que tenga temperatura todo lo que emita calor ya como por ejemplo el cuerpo humano o los computadores o los celulares de repente emiten ese calor en forma de ondas infrarrojas ya eso es lo importante aquí tal como dice aquí entre ambos extremos se ubica la luz visible que es una pequeña parte del espectro electromagnético ya o sea entre los radioeléctricos y los y los o sea entre los infrarrojos por ejemplo y los ultravioleta que son los con mayor frecuencia y los infrarrojos son los con menor frecuencia se ubica lo que es la luz visible tal como habíamos visto aquí uno tiene toda esta variedad de ultravioleta y de rayos X y de rayos gamma toda esta variedad de infrarrojos de ondas de radio pero la luz que vemos que podemos percibir a través de nuestros ojos es esta parte que es diminuta que es nada en comparación ya eso es como lo importante el pero bueno ahí vamos a ir fundamentando bien que aquí resulta que vamos a hablar de lo que es la parte de la luz visible la luz dígame ahí atrás hablaba de los rayos ¿cuánto dijo? infrarrojos ya los infrarrojos que generaban calor porque hablaba de la tele esa tele que tiene que ver con el calor la tele y la radio que tiene que ver todas estas y con ya ya perfecto mira la relación en sí entre todo este espectro no solamente es que finalmente son la misma onda electromagnética pero dependiendo de su frecuencia y de su longitud de onda vas a tener un tipo de onda distinto ya por ejemplo aquí tengo una frecuencia de tal como dice aquí de 10 a la 12 hertz o 10 a la 8 que 10 a la 8 es 10 por 8 10 con 8 ceros más ahí estamos hablando si son 6 ceros serían 3 ceros de mil millones de de hertz ya que sigue siendo harto pero no no tanto como en comparación a a lo que es esto que estamos hablando de 10 a la 20 hertz 10 a la 18 10 a la 16 10 a la 15 si te das cuenta la frecuencia va reduciéndose y a medida que se reduce vas a tener una cierta clasificación de onda cuando estamos de entre las 10 a la 12 y las 10 a la 8 ahí tenemos lo que es el infrarrojo cuando estamos hablando de 10 a la 8 y las 10 a la 4 tenemos lo que es el microondas que si te das cuenta también genera temperatura pero como tiene una frecuencia menor esa temperatura se manifiesta de otra manera específicamente aquí por ejemplo lo que es el radio infrarrojo con esta frecuencia puede calentar cualquier tipo de cuerpo cualquier tipo en el microondas aquí solamente puede calentar los átomos de agua por ejemplo ¿ya? ¿por qué? ahí no sé desde ahí habría que preguntar a la profesora de química mientras que lo que son más una frecuencia menor todavía que son frecuencias que no calientan ¿no? sino resulta que podemos utilizar señales de radio señales de tele señales de wifi señales de telefonía etcétera señales de bluetooth ¿ya? estos lo que son esta frecuencia con la tele por ejemplo lo utilizamos nosotros a través de nuestros aparatos electrónicos ¿por qué específicamente esto? bueno una de las razones es porque no queremos que nuestros aparatos se calienten por ejemplo ¿ya? y por eso no utilizamos infrarrojos y microondas sino que utilizamos ondas de menor frecuencia que son más fáciles de generar señales con esto porque tienen menor frecuencia finalmente y además al tener una frecuencia menor viajan más pueden viajar mucho más por eso de repente lo que es la radio si es que lo han escuchado radio alguna vez sale FM y sale AM el FM no sé no sé qué significará la F ni la A honestamente pero en el FM estamos hablando de señales de corta distancia que están prácticamente en una ciudad simplemente pero el AM ahí se refiere a señales de larga distancia donde uno puede captar señales de un país a otro o sea si queremos escuchar una radio en Argentina por ejemplo tenemos que poner el AM por si acaso ¿no? ¿no existe alguna cosa que evite pillarse la corriente? imaginemos que yo tengo esa tela antigua ¿ya? esa caperesa ahí más o menos que pilla mucho la corriente tú pasas y te pillas la corriente y las otras como las de ahora no pillan mucho o sea muy pocas veces ya ¿a qué relación hay entre eso? buena pregunta no la había pensado pero según yo es que el tema de las teles que son más gorditas resulta que estos funcionan con un elemento específico no me acuerdo bueno no sé si aire pero el tema es que estos colores que forman se generan por ir calentando a cierta temperatura un elemento tal como funciona el tema del neón debe ser neón ¿ya? tiene que ser neón ¿ya? están hechos con un elemento entonces cuando uno le entrega energía a través de electricidad resulta que uno puede generar más estática pero por ejemplo ahora las teles más modernas que son las LCD que son las LED ahí funcionan prácticamente con me imagino que no dan tanta electricidad porque son más eficientes ¿ya? aquí literalmente estamos calentando un elemento para que empiece a emitir el uso o estamos entregando harta electricidad o igual el tema es que no soy experto en eso puedo deducir cosas y puedo pensar muchas hipótesis ¿ya? porque también puede ser el material aquí en la tele se utiliza lo que es el vidrio que es un conductor más o menos un conductor eléctrico pero por ejemplo lo que son las teles LED la teles SD la pantalla que tienen están hechos con plástico ¿ya? y como es plástico no conducen tanto a la electricidad y por eso no genera tanta estática entonces hay muchas maneras de explicarlo pero en sí lo que tú preguntas no está muy relacionado con lo que es onda sino que está más relacionado con lo que es electricidad por si acaso perfecto vamos a ver a ver si hay una duda profesor un alcance ya a ver las rayos FM es por frecuencia modulada y AM por amplitud modulada ay ya mire buen dato entonces por eso modificando lo que es la amplitud entonces y la frecuencia uno puede llegar a alcanzar ciertas distancias no me atreve a decirle para mentir igual gracias a Claudia claro tal como dice aquí Claudia FM se refiere a frecuencia modulada y AM amplitud modulada recuérdense que en este caso la frecuencia FM prácticamente modificaría la frecuencia mientras que en el AM modificaría la amplitud es decir esa altura donde finalmente mientras más amplitud más pueden viajar y por eso se escucha de un país a otro eso es como un dato curioso más que nada parece que me estoy pasando un poquito con la luz y me pasa mucho pero bueno ya luz visible vamos a ver dice la luz es una sensación producida en el ojo por estas ondas y además es energía que se transfiere a través de ondas electromagnéticas la zona visible del espectro electromagnético es solo una pequeña parte de este y en ella se distinguen siete colores que es rojo naranja amarillo verde azul y grieta ya los colores del arcubio generalmente lo importante es cuando estos llegan conjuntamente a los humanos son percibidos como luz blanca cuando llegan conjuntamente a los humanos son percibidos como luz blanca cada uno de los colores del espectro visible corresponde también a un tipo de radiación y se le asocia una determinada longitud de onda frecuencia y energía transportada es decir por ejemplo yo aquí tengo un generador de sonido si se dan cuenta ahí en mi pantallita en mi cámara aquí puedo ver algo que es la frecuencia y puedo ir modificándola aumentándola entonces por ejemplo yo voy a poner play y ahí escuchan un cierto ruedito un cierto pitito si yo aumento la frecuencia este se vuelve cada vez más agudo ¿ya? cada vez más agudo ¿ya? más que nada es decir como el sonido es una onda donde finalmente como que yo la percibo con los oídos mientras mayor sea su frecuencia más agudo lo voy a escuchar lo mismo pasa con la luz ¿ya? donde la luz violeta es aquella que tiene es aquella radiación es aquel rayo de luz que tiene una mayor frecuencia mientras que los infrarrojos son aquellos que tienen una menor frecuencia por eso ultra es de mucho y infra es de poco finalmente lo que es el ultravioleta son aquellos colores que tienen mucha frecuencia y el infrarrojo son los que tienen poca frecuencia eso es lo que hay que tener en cuenta ahí ¿ya? y por eso uno puede percibir lo que es la luz blanca cuando todo esto este conjunto de colores se junta en un solo rayo se podría decir en un solo rayo ahí resulta que vemos lo que es la luz blanca que es lo que vamos a ver aquí por ejemplo ahí dice cuando estos llegan conjuntamente a los juanos son percibidos como luz blanca eso es lo que es la síntesis aditiva de los colores ¿ya? esto se denomina como síntesis aditiva del color en el cual es necesario los tres colores primarios para notar este efecto esto nos demuestra que el color blanco es la composición de todos los colores entonces esto ya se lo había mostrado antes donde resulta que teníamos la luz roja que se mezclaba con la luz verde y generaba el amarillo mientras que la luz azul con el rojo genera el violeta la luz azul con el verde genera el celeste pero todos juntos finalmente generan lo que es el color blanco que es la composición de todos los colores ¿ya? tanto de a lo que aquí me refiero con todos los colores al rojo con el azul con el violeta con el celeste con el perdón al rojo con el azul con el violeta con el celeste con el amarillo con el verde eso va a ser blanco ¿ya? eso es lo que es importante pero bien vamos a ir un poquito más rápido ahora nosotros habíamos hablado antes de lo que era la reflexión de la luz que resulta que es el cambio de la dirección de la luz al pasar de un medio a otro ¿ya? de un medio más denso uno más menos denso que genera ciertos efectos que uno podría percibir las cosas un poquito como dobladas y esto no lo voy a tener que profundizar sino que recuerden ¿por qué? ¿por qué tienen que recordarlo? ¿por qué tienen que recordar esto? porque esto nos explica lo que es la dispersión de la luz ¿ya? resulta que considerando que la luz al refractarse cambia de dirección podemos ver también que tomando en consideración que cuando la luz se refracta cambia su dirección como también que la luz blanca es una composición de todos los colores podemos ver podemos entender lo que es la dispersión de la luz resulta que así como se puede componer la luz blanca también se puede descomponer y esto es llamado como la dispersión de la luz la dispersión de la luz es un fenómeno que se produce cuando un rayo de luz blanca es decir un rayo que tiene todos los colores juntos atraviesa un medio transparente por ejemplo el aire y se refracta mostrando la salida de este o sea mostrando la salida de los respectivos colores que la constituyen cada color tiene una dirección distinta dividido a sus distintas frecuencias y longitudes de onda entonces como habíamos dicho resulta que cada color tiene una frecuencia distinta cada color también tiene una longitud de onda distinta si se dan cuenta el rojo queda en la zona superior no se refracta tanto mientras que el violeta se refracta más ¿por qué? porque resulta que cuando una luz se refracta se encuentra con los obstáculos que hay en el cristal en este caso porque es un prisma de cristal se refracta en el prisma de cristal y se encuentra con todos los obstáculos mientras más obstáculos haya resulta que más se va a refractar como habíamos dicho con el tema del índice de refracción y la densidad como también mientras más frecuencia tenga resulta que va a ir vibrando con mayor frecuencia y significa que es más probable que choque con ciertos obstáculos y por lo tanto se va a doblar más o sea su dirección va a cambiar más mientras que el color rojo que tiene una frecuencia menor es decir que es más calmadita la silar resulta que es menos probable que empiece a impactar con ciertos obstáculos porque no vibra tanto finalmente y por eso su dirección no cambia tanto entonces así es como se genera el arcoiris lo que es la luz blanca la luz del sol se refracta en las gotas de agua y la luz se descompone en lo que es la luz roja la naranja la verde la amarilla la violeta la celeste y la azul donde cada uno tiene un cambio de dirección específico porque finalmente cada uno tiene una frecuencia distinta así es como se genera el arcoiris finalmente así que eso bien ya entendiendo eso después quiero hablar de lo que es el fenómeno de la reflexión que acuérdense que es el fenómeno de cuando una onda impacta con una cierta superficie esta se refleja teniendo una onda la incidente o sea un ángulo de un incidente igual al del reflejado donde también se genera lo que es la imagen especular y la imagen difusa la especular es la imagen que se ve en el espejo por ejemplo y la difusa es aquellas imágenes que son más borrosas porque finalmente toda luz se refleja solamente que puede verse el reflejo ya si es que la luz como decirlo se refleja en el mismo punto y cambia la dirección de la misma manera o si es que ya se encuentra en una superficie más porosa resulta que la luz se va a ir a todos lados y no se va a formar una imagen clara una imagen nítida ¿por qué hablo de esto? bueno porque aquí vamos a hablar de cómo se diferenciamos los colores de las cosas ¿ya? entonces tal como dice aquí el color es una percepción que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que envían los fotorreceptores de la retina del ojo ya es decir cuando llega la onda de luz al ojo al pasar con la retina como que envía una cierta una cierta señal y ahí el cerebro la traduce y resulta que dice ah esto es azul o esto es rojo o esto es café etcétera etcétera ¿ya? cuando captan cada una de las frecuencias de las ondas luminosas estas ondas provenían del reflejo de la luz blanca en un objeto determinado ¿ya? entonces por ejemplo aquí un rayo de luz blanca al impactar en una superficie blanca se reflejará todo el espectro y lo percibiremos como blanco ¿ya? entonces aquí llega la luz blanca que es la composición de todos los colores se refleja en algo blanco y resulta que como es blanco el objeto ah va a reflejar todo el espectro y por eso lo vemos como blanco en cambio si esa misma luz blanca impacta en una superficie de color azul solo se reflejará la del espectro azul y la percibiremos como tal entonces tal como se ve aquí resulta que se refleja toda la luz blanca o sea todo el espectro se refleja en una superficie azul pero resulta que resulta que solo se va a reflejar la luz azul y por eso uno puede percibir este objeto más que nada ustedes mismos inclusive lo pueden percibir como azul ¿ya? pero ¿qué sucede con el resto del espectro? ahí entra lo que habíamos hablado de lo que es la absorción ¿ya? esto se refiere a la capacidad que poseen algunos materiales para absorber mientras mayor es la capacidad de un material para absorber ondas menor es su capacidad para reflejarlos entonces ahí entra lo que es el color negro porque recuerden que la luz blanca es la composición de todos los colores la luz azul es lo que se llama una luz monocromática es decir que no depende de un color o sea de más de un color sino que solo depende de sí misma se podría decir mientras que el negro es la falta de color ¿ya? entonces como dicen aquí al ser iluminados los cuerpos absorben algunas ondas y reflejan otras esto produce que percibamos los colores si el cuerpo es capaz de reflejar todas las ondas al iluminarlo con luz blanca lo vemos blanco si les absorbe todas al iluminarlo con cualquier color de luz lo vemos negro entonces por ejemplo aquí tenemos una superficie negra una superficie negra que resulta que le llega la luz blanca que son todos los colores juntos y no se reflejan porque es negro finalmente sino que es el negro absorbe los colores y aquí aquí sale como si emitiera luz negra pero en realidad la luz la luz negra o más que nada el color negro es una falta de color una falta de luz finalmente y por eso es que uno con las cosas negras la percibimos como negra porque finalmente todo lo que sea negro es que absorbe la luz blanca pero no llega y como la absorbe y no se refleja a nosotros no nos llega luz por lo tanto lo vemos como negro entonces por ejemplo mi intención no es asustarlo ni nada por el estilo dígame por eso cuando salgo a veces salgo no me dejan salir con robo negra cuando hace calor o no o algo así claro exactamente tal como le habíamos dicho antes la absorción de ondas de luz produce un aumento de temperatura en los cuerpos mientras más luz se absorba toda esa energía que entrega la luz la absorbe el material negro en ese caso y es por ello que cuando hace calor no salgan con algo negro sino que salgan con algo blanco porque el blanco refleja la luz y resulta que como la refleja no absorbemos tanto calor dígame es que no sé si será algo con la luz o con los ojos que imaginemos yo a veces me voy a acostar ya me acuesto y apagan todas las luces y yo como que me quedo mirando y ahí como imaginemos algunos reflejos de luces de afuera o de cosas así imaginemos los cargadores mis cargadores generan un poco de luz entonces yo te quedo mirando directo alguna parte y como que yo a veces no sé si será la luz o qué pero siento como que se vuelve más negro todo ya como que tú te quedes mirando como que no sé si será cosa que los ojos te empiezan a a que como desenfocar las cosas o la luz o como que te queda la marca negra ¿no? y como que no, no es para sino que te quedes mirando directo imaginemos un poco de luz en tu pieza y te quedes está toda la pieza negra pero hay un poco de luz en algunas partes imaginemos tu celular lo dejaste prender tu celular y hay un poco de luz en el celular ¿no? y entonces tú te quedes mirando cierta parte de tu pieza y como que se empieza a poner más negro todo ya, mira eso específicamente lo que hizo con lo que dijo tu compañero está un poquito relacionado con eso con el manchón negro que uno podría ver sí, mira te explico resulta que el ojo tiene unos ciertos conos esos conos perciben el color perciben la luz por ejemplo tenemos dos o sea dos tipos de conos aquellos que se usan en el día y aquellos que se usan en la oscuridad ¿ya? eso está bien relacionado con lo que es el parche en el ojo de los piratas que conste ya que uno podría querer así como ah que le falta un ojo no tiene otro uso otro uso más más espectacular ¿ya? ah, sí yo había visto eso era para ver bajo la oscuridad ¿o no? exactamente resulta que esos conos se pueden ir estimulando cuando estamos en la luz se usan los conos que por los que se ven el ah un segundo que tengo que hacer ya ahora sí el cuando estamos en un día soleado en un día con luz o un lugar con luz resulta que estamos estimulando los conos que se utilizan para ver en lugares con mucha luz ¿qué pasa con los conos que se utilizan en la oscuridad? resulta que empiezan a no se usan simplemente y por lo tanto no funciona no se considera pero ahora cuando estamos en una zona oscura resulta que uno tiene que acostumbrarse primero a la oscuridad ¿ya? y ahí como que recién empieza a ver un poquito más porque ahí se utilizan esos conos de la oscuridad ¿ya? entonces cuando uno dice que ya hoy tengo mucha luz en el celular y después que me saco el celular y veo más negro de lo que de lo que se debería ver ah, es porque recién estamos utilizando los conos de oscuridad y se están empezando a acostumbrar a esa oscuridad se podría decir ¿ya? es por eso que está el tema de los parches en los piratas ya que lo usan no porque no solo no porque les falta un ojo sino que se tapaban un ojo para poder estimular los conos de oscuridad en un ojo entonces en el día ocupaban aquí por ejemplo mi ojo derecho y cuando era de noche decían ah ya es de noche por lo tanto cambié mi parche ahora puedo ver en la oscuridad sin problema y porque finalmente estábamos estaban en medio del mar no podían ver nada ¿ya? y por eso necesitaban siempre tener estimulados los conos de oscuridad o sea finalmente los piratas eran sabios ¿a qué se le ocurre? eran súper inteligentes que son cosas que se olvidan en realidad como que ya como nosotros no necesitamos de eso nunca se nos hubiese ocurrido uno podría llegar a asumir así como ah simplemente lo usan porque le falta un ojo lo usan porque son piratas no, es por eso es para acostumbrarse a ver la oscuridad de manera permanente ¿ya? más que nada así que muy muy buena muy buena aporte chicos muy buena aporte ¿qué más? ah bueno eso no más tengo que llegar hasta aquí nomás porque ya me pasé el tiempo ¿ya? ahí después iba a hablar de lo que era la así como adelantando un poquito lo que es la luz lo que es la sombra más que nada la umbra la penumbra iba a hablar de la difracción iba a hablar de lo que era la interferencia y llegar a explicar bien lo que era el experimento de Jung pero vamos a tener que verlo en la próxima clase igual esto fue súper interesante la clase muy buenos aportes que dieron muchas gracias muchas muchas gracias pero lamentablemente tenemos que dejar la clase hasta acá ¿ya? así que la próxima semana vamos a hablar sobre lo que es la difracción sobre lo que es la difracción y lo que es la interferencia ¿ya? que está relacionado con las zonas que se pueden generar con oscuridad a pesar de haber luz que es raro y explicar lo que es el experimento de automación como también vamos a hablar de lo que es me faltó la polarización y la el efecto Doppler que eso es muy interesante ¿ya? muy muy interesante así que eso chicos muchas gracias por venir muchas gracias por sus aportes se los agradezco muchísimo y nos vemos la próxima semana chao chao que estén bien que vaya bien buen fin de semana buen fin de semana y al profe le recomiendo ver el canal Express TV está en YouTube vamos ya a pausar